Bueno, pues vamos a ir, estamos en directo, ¿vale? Y aquí hay una cosa, vamos a empezar este directo... Venga, hablando del Pistolas, de Jace Gunn. Que le tenemos un cariño, porque como es tan sincero, ¿verdad? ¿Verdad? Como es tan maravilloso el plan que tiene. ¿Eh? Como que no está mintiendo como un cabrón, ni destrozando lo poco bueno de E.C. Y obviamente por su culpa está generando que no haya interés ninguno en sus producciones. Como por ejemplo, la pobre Shazam, que se ha estrellado increíblemente, entre otras cosas. Porque la gente dice que como no va a estar conectada con nada, ¿para qué la vamos a ver? ¿Vale? Bueno, lo veis en pantalla y vamos a empezar a comentarlo, ¿vale? Captura de ventana, aquí. ¿Lo veis en pantalla? The Inside Nighter, que es un filtrador de E.C., ¿vale? Que ha acertado a ver las cosas. Aseguró que un proyecto secreto de E.C. Studios sería una película de Justin Lee centrada en los cómics de New Frontier. Con The Center, bueno, el centro, como villano. O sea, igual que la película anónima, o sea, el mismo nombre, o sea, The New Frontier. Además, agregó que Andy Muschietti sería potencial director. Bueno, yo no sé si entendéis hasta qué punto esto está mal, ¿vale? A ver, The New Frontier, si habéis visto la película, básicamente es una historia que está como... Metida en la edad de plata de los cómics de E.C., que se diría más o menos los años 40, ¿vale? Los 1940. Esto, ¿dónde encajaría en un universo conectado? O sea, no le encuentro el sentido, ¿vale? No le encuentro ningún sentido, tío. Pero ninguno, ¿eh? Ninguno, 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 tío. Ninguno, 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 básicamente por eso, porque son héroes de la edad de plata, son héroes de hace 80 años. ¿Sería que J.S.G.A.N. quiere meter como versiones primigenias de los héroes de C? ¿O es una New Frontier moderna, como actualizada? Y luego está el tema del villano, que si alguien lo conoce, el villano es una maldita mierda. El villano es una tremenda porquería. El villano, bueno, si habéis visto la peli... Bueno, no hace falta leer cómics, es que la película es lo mismo, o sea... Es una especie de isla... Joder, es que es como una copia de Cracoa. Bueno, es una especie de isla sintiente, que tiene sentimiento, ¿vale? Sintiente, que es capaz de generar una conciencia, y esa conciencia sería el villano conocido como el centro. Y la isla se llama, agárrate que vienen curvas, la isla de los dinosaurios. Y la maldita isla puede generar monstruos, sobre todo, criaturas que parecen dinosaurios, pero a voluntad. O sea, para defenderse, genera dinosaurios. De la nada, como que los fabrica, como que los pare, si lo queréis ver, ¿vale? Los engendra, pero son dinosaurios como más poderosos, más grandes, más agresivos. Y además, la maldita isla puede volar. Con lo cual, si va a atacar Nueva York, imagínate, va como bombardeando dinosaurios. O sea, que es una mierda, o sea, que no puede cogerlo. Que esa historia, en un cómic del año 60, fue graciosa, ¿vale? Vale, sí, pero una cosa actual es, es estúpido, ¿vale? Y sí, hay que reconocerlo. El tema de los cómics, hay cosas tontas, tío. Que eso, mira, vamos a buscar de centro en los cómics. O sea, en las imágenes, ¿vale? Eh... Mira, pues mira, pues imagínate. ¿Se ve en pantalla? Eso es el villano. Y aquí tenemos a Superman, ¿vale? Ahí en medio. Esa cosa sin forma es el villano. Y bueno, aquí como veis, en la New Frontier, el estilo es, estilo clásico. La película de animación está bastante bien, está bastante curiosa, ¿vale? Pero claro, porque es una película de animación y entienden lo que es. Entonces, estos son los cómics, que es como una oda a los cómics antiguos, ¿vale? Pero vamos, que un live fashion de esto no lo veo, tío. Y no hay fotos de los dinosaurios, tío. No hay imágenes de los dinosaurios, tío. Pues no encuentro fotos de los dinosaurios para que los vieseis. Qué raro. A ver, aquí tengo fotos de los dinosaurios de C, pero no es exactamente de la historia esa. ¿Vale? Con lo cual no lo voy a poner en pantalla porque son dinosaurios y ya. Pero no reconozco lo de la historia esa. Qué raro, porque no hay imágenes, tío. Pues qué raro. No encuentro fotos de dinosaurios aislantes. Qué rarísimo, tío. Bueno, a ver, es una historia tampoco muy conocida, ¿vale? Bueno, sería... Bueno, aquí lo que hay es esto, ¿vale? Que es un paralelismo. En plan, es un artículo haciendo paralelo entre cosas que se han copiado Marvel y DC, ¿vale? Pues dinosaurio aislante, aparte, es conocida porque, bueno... En los cómics de C han entrado incluso cómics de guerra que se han encontrado, ¿vale? Pero bueno, pues es eso. También tenemos esto por aquí, un poquito, pero no se ve mucho, tío. O sea, me he quedado extrañadísimo porque casi no hay imágenes de ello. Pero ya digo que tampoco que la historia sea muy conocida ni muy querida, ¿vale? Pero bueno... Detectivos marcianos me gusta la peli de animación. Sí, bueno, tiene nariz en esa película. Pero bueno, a ver qué es lo que se inventa James Gunn para justificar esto. O si es real, ¿no? Digo esto porque mañana es el April Fool's Day, el día de las bromas anglosajonas. Y nos comeremos alguna que otra mentira, ¿eh? Así que tened cuidado, ¿vale?